Y bueno, pues están con nosotros Thea y su mamá, la señora Samila, The last name is Abadala. Abadala. Welcome to México. Tú, Thea, hablas muy bien el español porque lees los labios. Sí, sí. Nos entiendes perfecto. Sí, sí. Y ella, es que maravilla, que a través de las telenovelas, a través de la fábrica de los sueños, llegamos a muchísimos lugares que nunca imaginamos y que cambias la vida sin querer de muchísimas personas. ¿Qué sientes de estar en la fábrica de sueños? Mucha emoción, no sé. No tengo palabras para describir. ¿Qué siento? No sé. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, este, a la señora, ¿cómo cambió la vida a partir del nacimiento de Thea? Por la información sabemos que lo primero que le decían los médicos, te decían, era que las pocas probabilidades, etcétera. Y bueno, hoy por hoy, pues los milagros se dan y aquí está tu hija. ¿Cómo se puede escuchar? Cuando el doctor te dice que tu vida puede cambiar, que tu niño puede morirse, no sabíamos si podría caminar, hablar, si iba a sobrevivir la noche. A sus dos años le dijeron que síndrome tiene, pero vives el momento. De hecho, ella cambió mi vida, no yo a ella. Todos vemos el físico, nos importa el físico, pero a ella es al revés, no le importa el físico. Ella dice que tienes que ver con el corazón. Y pues, de eso se vale vivir. Pues qué afortunadas son las dos de tenerse. Y nosotros también, como parte de la familia Televisa, qué afortunados de que a través de las historias que hace Televisa, podamos llegar, como bien lo dijo Gali, a cualquier rincón en el mundo y cambiarle la vida a alguien. Eso es muy bello, yo estoy muy conmumida. Ay, perdón. Oye, y bueno, por otro lado, Leti Calderón te mandó un mensaje en algún momento. ¿Qué fue lo que te dijo y qué sentiste? Bueno, me dijo que me manda muchos besos y abrazos y que espere que nos vemos aquí, aquí, en algún momento. En este momento me sentí muy feliz, muy emocionada. No sé. Oye, Thea, y lo estábamos viendo en la cápsula que presentamos de tu país. ¿Qué sentiste cuando te dijeron, vas a viajar a México a conocer la fábrica de los sueños? Pensé que era una broma. No, cuando él me dijo que iba a ir a México, yo, no sé, en este momento que estás ahí, no sabes qué decir. Y llegó atrás de mí todo esto. Y está muy emocionada. Y nosotros más de tenerla, por supuesto. Oye, Thea, ¿has visto más de 100 telenovelas? Como decía Andy, aquí en esta fábrica de sueños se hacen muchas novelas. ¿Cuáles son tus favoritas, algunas que te acuerdes? Esmeralda, seguro. Sí, claro. De que te quiero, te quiero. De que te quiero, te quiero. El muchacho italiano viene a casarse. Con Lidia Brito acaba de terminar, sí. Tres veces ama. Tres veces sana. Aparte, las veces recientes, porque, ¿no? Acaba de terminar. Sí. Y de las antiguas, ¿te acuerdas de alguna? Corazón indomable. Ajá. Sí. La usurpadora. La usurpadora, sí. Qué barba. Oye, y en todas esas hay unos hombres que son unas bellezas. Hay unos galanes que, bueno, Gal y yo trabajamos en Televisa por eso, nada más. Sí. Ni cobramos. Ni cobramos, reina.